¿De dónde viene usted? Del municipio Mara. ¿Del municipio Mara? ¿Por qué está aquí? Ah, porque era cambio para Capriles, que sea Capriles presidente de la república. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre el presidente saliente y el presidente entrante? El presidente saliente que tiene mucho odio hacia parte de los venezolanos, aunque con los indígenas dicen que no ha resaltado, pero no, no, nada de eso, tiene mucho odio. ¿De indígena? Claro. De Mara, el municipio de Mara, del estado sur. Ajá, de Mara. ¿Se quiere cambio de amigo? Ah, con Capriles grande. Ok, felicidad, muchísimas gracias. ¿Tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Gladys González. Pero Gladys.